hola amigos buenas tardes cómo están feliz jueves espero que estén bien estas son las compras que hice en la farmacia cbs si quieren saber cómo fueron las especiales quédense conmigo a ver este vídeo les informo que hay varias especiales pero pues como siempre todo depende de los cupones que nos de la máquina roja por ejemplo yo quería hacer la especial de los cosméticos cover girl pero a mí no me imprimió el cupón que le imprimió a muchas personas así que decidí no hacerla y bueno amigos vamos a empezar por una de las compras facilitas que es en los esmaltes paparazzi que ya hay varias semanas que nos están dando este color creo que no lo había comprado antes se me hizo muy bonito se llama quiera en mango como tengo está muy bonita y ésta se llama choco liches como chocolate esta oferta mía pues ya se la saben facilita están a 2 por 5 dólares y nos dan un extra box de 4 dólares haciendo cada una solamente 50 centavos así que muy muy fácil la del revlon esta la compré porque tenía un cupón que se me va a vencer de la semana pasada de 4 dólares que me dio la máquina roja este ya le subieron el precio en mi tienda este cuesta 5 49 y utilicé el cupón de 4 dólares de la máquina roja así que pague un dólar y 49 centavos para este producto de el speed stick este producto puedes comprar de hombre o de mujer cuesta el precio de 2 99 y yo tenía un cupón de un dólar para cualquier desodorante así que pague 1 99 por él pero me regresaron 2 dólares en extra box haciéndola completamente gratis más una ganancia de un centavo así que súper oferta en estos productos para los ricola estas mentitas la compré y compré el de que dice sugar free está en especial a 2 dólares y 38 centavos lo que yo utilicé fueron dos cupones que salieron en mi aplicación uno de 1 50 y uno de 50 centavos así que al final solamente pague 38 centavos por estos que me gustan mucho tienen hierbas naturales aquí está todo lo que tiene así que están muy muy bien amigos y la compra de las pastillitas estas de la marca halls compré esta de sugar free y compré esta de vitamina c están a 2 por 4 dólares tenemos un cupón de 1 25 que salió en el smart source de la semana pasada pagamos 2 75 no regresan un dólar en extra box haciéndolo 1 75 pero en save y star hay un reembolso de 1 dólar cuando compras 2 haciéndolo solamente 37 centavos así que súper súper oferta también ya se acerca la temporada de resfriados y hay que estar preparados la oferta de los l'oréal ahí yo se me pasó a agarrar un conditioner un acondicionador solamente compré 4 shampoos cuando compramos lo de 15 dólares nos van a dar un extra pack de 5 dólares están a 2 por 8 así que por los 4 son 16 dólares utilicé un cupón impreso de cupons.com que imprimí hace tiempo de 3 dólares en 2 de ese solamente se puede utilizar uno y utilicé un cupón de la máquina roja de 3 dólares en la compra de 12 para cuidado del pelo también se me descontó un cupón de la aplicación de 50 centavos para shampoo y ahí es donde yo le re tenía que haber agarrado un acondicionador para el otro cupón que tenía de 50 centavos para acondicionador bueno amigos yo pagué lo que es 9.50 por los 4 me ha regresado un extra pack de 5 dólares haciendo los 4 por 4.50 o 1 dólar y 12 centavos cada uno de haber usado como lo quería hacer me iba a salir un dólar cada uno así que pues ahí fue mi error para los productos que miran aquí amigos de comida estos productos el Honey Nut Cheerios es Honey Nut Checks perdón es gluten free dice y hecho con miel real y también compré el Multi Grain Cheerios estos son unos que me gustan mucho para comer con yogur los utilizo así como tipo granola estos están a 1 dólar y 99 centavos cada uno yo lo compré porque tenemos un cupón en la aplicación de 1 dólar en la compra de 2 pero ese cupón no se me descontó amigos pero en la aplicación de Savings Star tenemos un cupón de 1 dólar en la compra de 2 así que espero que ese se me aplique en unos 2 días también compré lo que son los 2 frappuccinos estos están a 2 por 5 dólares compré el de Coffee y el de Mocha y ahí mismo también agregué estas paletitas de ojos que ven aquí estaban en liquidación por 35 centavos cada uno la razón por qué compré estas cosas juntas es porque la máquina roja me dio un cupón de lo que es déjenme ver aquí 3 dólares en la compra de 10 dólares en comida así que por estos productos eran 10 dólares y 38 centavos descontamos los 3 dólares en comida y el cupón de 1 dólar que me va a regresar el Savings Star me sale en 6 dólares y 38 centavos por estos productos que pues no está mal estaba pensado regresar los checks y los cheerios ya que no se me aplicó el cupón de 1 dólar pero pues la verdad no mejor decidí no hacerlo porque aquí en la casa pues las niñas comen mucho cereal así que amigos esta fue la compra que realicé en la farmacia CVS espero que les den algunas ideas si ustedes tienen cupones similares de cómo utilizarlos y ya saben si no se han suscrito a mi canal me encantaría que se suscriban que me apoyen haciendo eso activando la campanita de notificaciones y que me regalen un like si les gustó el video y recuerden dejarme sus preguntas y comentarios y nos vemos en el próximo video amigos hasta luego